... ... Estuvo ya. No quedó. ... ¿Vos a que la dejo que le hagas la peña? No. ¿Qué está aquí? A las 4. Sí, allí. ... ... Erika, aquí el pedazo, yo creo que ya está. Ya estuvo, ya. ¿No la vas a echar en el lomo a la Claudia? ¿Te vas a echar una gotita ahí, vos? Ay, Dios mío, se leen. Mucho humo. ¡Cállate! Te lo toco. ¿Quieres la pierna? ¿Quieres la pierna? ¡Ah, mi Dios mío! Aquí cabe otra miraclava. Ya casi. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Ya el churrimol ya está hecho y ya está con limón y todo eso, ¡ay, mi Dios mío! Mira, está el jalapeño hasta partir. ¿Entre todas, rapidito? Es que así, rápido. Pero cuando uno, mira, cuando uno está solo en la casa, puede ver nada. A mí el plato desechable le van a echar. Es que el más pequeño va a ser para vos el pedazito de jalapeño, mire por qué va a estar llorando. ¿Uno bien este o este? Ah, no, este. Vamos a ver que a Bicha le gusta el chile. Había estado moviendo el chile. Esa la pena como este. Sí. Mira, vean. Está picando. Me arde y yo se apique. Mmm, após el chile. Vaya. Ve ahí los pedacitos que están volteados. No sé por qué, pero... Sude. Sude. Sude tanto allí. Ajá. Hoy las tortillas. No sé por qué. Que sude tanto, pero exagerado. ¿Para qué le gusta eso? Porque hoy le deseo lo que es. La semillita. No. Lo que hay que pique. Más. Vaya, bien. Allá está, va una más grande. Vaya, entonces allá está. No vayan a quemar chile. ¿De quién es esto? De nadie. No sé de quién. Mami, estos platos que le dieron. Con bordo. Ajá. A mí no me vas a echar mucho en este, pero... Ya. Yo sé. ¿Cuál es el tuyo? Vayan a mirar a elegir. Este, dame un paréntesis. Yo no sé dónde está. Ahí, ese ya tiene. ¿Cuál es el tuyo? Es el mío. Es el mío. ¿Vos? Ajá. ¿Cómo le he hecho, Erick? Me echa allá. Un poquito de juguito. Claudio también así de rojo más. No, así está bien. Chile. Entonces ahí continuamos, ¿verdad? Gracias a Javi. Sí. Adiós, verdad. Y gracias a esta persona, pues, que compartió con nosotros. Y nosotros estamos... Te agarran cebollines. Fíjense, enojados, babón. Agarren cebollines porque de ahí nadie más le gusta. A nosotros también. Mami, entonces agarro más yo, miren. Mami. Pregunte quién más va a querer. Pregunte quién. Díjalo yo, la clave de usted. Ah, sí. Esto no le gusta. Sí. La cebollita también hay que partir. Va. Así es de que... Enojados ahí en nosotras. Yo también. Mami. No, pues, vente que... No, pues, vente que... Gracias ahí, verdad Dios, porque esto... Vente tan seguido. Ja, ja, ja. Así es. Ojalá se siga... Se siga dando más seguido, babón. Ojalá que sí. Que yo le toque. Que... Que más de otro. Sí, hombre. Sí, que no vuelva a casa. Ay, Dios mío. Es que no le voy a... Es que no le voy a... Otro... Otro Santa Claus dice. Oye. Ingrata. No me acuerdo cuál era el mío. Este era el mío. Este era el mío. No, pues, mirá, pues, hay personas que son bendecidos y ellos bendecen a otros, ya que... En la actualidad aquí, verdad, uno... Vale, si quieren más arroz, echen que ahí hay... Chirimol. Allá están todas ya, Erika. Chirimol, bichas. Echen más si quieren. Está bueno. Esa cebolla, ¿eh? Esa cebolla, ¿eh? Esa cebolla. Si yo la puse ahí, dije, a ver si estos no le hacen caso. ¿A dónde van poniendo las tortillas? Ahí están en ese plato. Aquí están. Vale, ¿a quiénes más faltan? ¿Aquí? Erika. Al medio. Me dijiste, ¿no? Ya, ya voy a servir yo después. Ok. Vayan a sentarse ahorita, después voy a servirme yo. Ah, sí. Ahí están ya partidos. Ya. Castigate, castigate vos sola. Son gruesos estos platos. Son gruesos. No, hombre, no te creo. No te creo, Clau. No te creo, Clau. No te creo, Clau. El Chirimol lleva a la penita. Sí. Quedó picante. Ay, Dios mío, qué barbaridad. De mentira a mentira me lo llevé. Dale. Más Chirimol a vos te gusta. Sí. Ahí hay más lo que después. Ahí hay chile. ¿Chile? No. Ahí está. Voy a poner esto aquí. Sí. Ahí viene Chirita con las tortillas. Bien doradita. Está bien, hombre. Está bien, hombre. Está rico. Ahí está ahí. Ya lo vas a botar luego. Vale. No hayan de ponerlo. Mira, a ver que tirarlas ahí a la orillita o las vas a sacar ya. Si no, está aquí a la orillita para que se arrechinen. Sí, yo la voy a poner. Yo necesito que se me arrechinen. Ah, ya está. Esta, ¿dónde? Ya. Va. Ahí está Esmeralda. Ya con todo. Ajá. Va. Entonces ahí está Esmeralda. Así es. Y está blandita la carne. No la he probado. ¿No la he probado? No. A probarla, pues. Muchas gracias. Gracias a Dios que estamos comiendo y gracias a esta persona. Así es. Así de que muchísimas gracias ahí a Orlando. Verá que él fue el que contactó conmigo hace poco. Y él fue el que quiso compartir esta bendición ahí con nosotros. Y así la disfrutamos. ¿Entiendes? Que provechito. Gracias. Va. Y así agarramos a Claudia. Te agarramos con la... Bien ocupada. Bien ocupada. Bien enojada. Ajá. Bien enojada vos, pero vos. Porque nos han invitado a comer. Ja, ja. Ay, no. Va. A Claudia le encantan los cebollines. Tiene pedazos de cebolla ahí. Sí. Miren, no te vas a comer. Ajá. Miren, ahí está. Ajá. Pura pechuguita, vamos. Ja, ja, ja. Ajito. Ah, pues sí. Así es de que provechito ahí a todos, ¿verdad? Vamos a continuar por ahí. Ahí tenemos al Colochito. El que venía ahí. De primas a primero a cuidar, ¿no? Ja, 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 ja. Jajajaja. Pero mi amigo, yo no también. ¿Y tú? No. No. Julián está triste, ¿no? ¿Por qué lo tienen comiendo? Pobre. ¿Por qué? Está triste porque lo tenemos comiendo ahí. Sí. Jajaja. Ay, sí. Bueno, entonces vamos a cocinar. Entonces acá tenemos a Chelita. Así es. Ahí, pues, muchísimas gracias. Lo que es al amigo Orlando, que Diosito se lo mostró. Va. Ahí está ahí, provechito. Miren lo que tiene. Jajajaja. Pues sí, ¿está blandita o no? Está blandita. Sí. Ah, pues sí. Ah, pues nos dieron el lomo, dijo. Sí. Sí. Y todavía ha quedado acá. Miren, así de que para los que quieran ahí, pues que nos digan, miren, yo quiero un ñango de carne ahí. Y aquí, miren, ahí se los vamos a compartir. Ahí saben. Mami, no hay chorizo ahí, pa. Vaya, vaya. Lleven. ¿Y a Levo no le echaron? Le echaron chorizo. Vaya, chicas, entonces vamos a finalizar. Ahí estábamos en las fotos, en la sección de fotos. Así es de que así nos despedimos de esta serie. Llevamos un poco llenitas. Jajajaja. Si no fue mal, dije. Un poco llenitas. Llevo ahí casi, ¿me siento ya? Como que ya voy a rodar. Jajaja. Vaya, entonces nos vamos a ver en un próximo video. Bye, bye. Bye.